Dana Paula se convierte en sirena para hacer el video de su nueva canción que estrenó justamente hoy. Además, dos conductores de espectáculos de este país están agarrados del chongo, porque aquí te lo estaré diciendo. Y por si fuera poco, Rosalía fue invitada a la Semana de la Moda de Nueva York y no vas a creer con quién estuvo acompañada. Con todo esto arrancamos el Chagalá de Viernes. Aquí comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén en un excelente viernes. Estamos arrancando el fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que con la información de los espectáculos de lo que todo el mundo está hablando justamente este viernes. Y para iniciar, te platico que, bueno, Dana Paula se convirtió en sirena para hacer el video de su más reciente canción que estrenó justamente el día de hoy. Se llama Sodio. ¿Quieres verlo? Aquí está. No existe ninguna duda de que Dana Paula está en su mejor momento artísticamente hablando. La cantante de 24 años enamora a todos sus seguidores al compartir una fotografía en donde se le ven caracterizada como una hermosa sirena para lo que será su nuevo video musical. La también actriz compartió, bueno, por medio de su cuenta oficial de Instagram, esta imagen desde la playa mientras se ve de perfil caracterizada como una hermosa sirena. Y reveló parte de la letra de Sodio, su nuevo sencillo, el cual ha sido estrenado a la primera hora de este viernes. Con apenas unas horas de haber sido lanzado el video de esta canción, Sodio, se ha colocado en el top 10 de lo más visto en YouTube en México, España y América Latina. Con más de medio millón de visualizaciones. Además, bueno, pues mientras que en algunas descargas y plataformas para escuchar música en línea, ocupa los primeros lugares de audiencia. Siete más es la versión especial de su último disco, donde además de Sodio incluye temas como Oye Pablo, Mala Fama, Final Feliz y Dos Extraños. Polémica la letra y el video de esta canción, ¿no? Y bueno, pues otra polémica también que se ha desatado en los últimos días es la que traen Patti Chapoy, la señora de los espectáculos de este país, y Gustavo Adolfo Infante, el conductor del programa de espectáculos de Cadena 3. Bueno, pues les platico que Patti Chapoy mencionó que Gustavo Adolfo Infante era un malagradecido. ¿Por qué? Aquí está. Patti Chapoy lamentó en una entrevista para TV Notas que una persona se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano. Bueno, refiriéndose al también periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien hace algunos meses calificó a la titular del programa Ventaneando como una mala periodista. Ese señor bastante tonto, todo lo que dice es pura mentira. A él le molesta Ventaneando porque seguimos siendo los líderes, comentó Patti Chapoy. No entiendo la postura de este personaje, yo lo descubrí y le di la oportunidad en el mundo del espectáculo, recalcó Patti Chapoy. Además de que bueno, la Chapoy aseguró que fue ella quien le dio las herramientas necesarias a Gustavo Adolfo Infante, quien trabaja actualmente para el programa de imagen televisión. Para ser alguien en el medio del espectáculo y es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado. Me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano. Pero así sucede, tratas de ver a una persona, luego dices cosas indebidas y esas cosas no se valen. Fue lo que mencionó la conductora de Ventaneando. Y bueno, todo este problema surge porque había rumores que aseguraban que algunos ejecutivos de TV Azteca estaban buscando a Gustavo Adolfo Infante para meterlo como conductor al programa de Ventaneando, el cual lidera a Patti Chapoy desde ya hace más de 20 años. ¿Será esto posible? Yo creo que no entran, a uno le interesa y tampoco a Televisión Azteca le llama la atención traer a un conductor de otro canal para hacer este programa de espectáculos que está muy bien posicionado. Oigan, y en otra información les platico que Rosalía estuvo como invitada en la Semana de la Moda de Nueva York. No vas a creer con quién estuvo sentada porque se dice que hay una colaboración. Con un ceñido moño, un poderoso labial rojo y sus características uñas kilométricas, Rosalía se convertía en la más fotografiada del destile de Nike. Esta marca especializada, y bueno, en deportes, presentaba su colección Olympic 2020 en la Semana de la Moda de Nueva York. A su lado estaba el rapero Drake, lo que ha hecho enloquecer a los fanáticos de ambos cantantes por una posible colaboración musical. De momento, la artista española ya ha colaborado con grandes de la industria como James Blake o el rapero Travis Scott. Además, bueno, de su íntima Kylie Jenner. Y bueno, pues este 2020 se espera un lanzamiento muy deseado con la británica Billie Eilish. Además de que, bueno, Rosalía ha sido la triunfadora absoluta de los pasados premios Grammy. Este era para una colaboración entre estos dos cantantes, ¿no? Cada uno con su estilo muy, muy propio. Oigan, hasta aquí con la información de los espectáculos de este viernes en el Chalá para Net Noticias. Pero yo también te invito a que sigas al pendiente de todo lo que sucede en Juárez, El Paso, Las Cruces, El Estado en México. Y obviamente el mundo entero a través de nuestro sitio de noticias, netnoticias.mx en internet. Y también, bueno, visitar nuestras diferentes plataformas o redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba netnoticias.mx. Soy Carlos Soria, también a mí me puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba soria.calls para estar en contacto durante toda la semana y llegar juntos al Chalá de Viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate muchísimo. Disfrútalo mucho, descansa, diviértete y comparte con tus seres queridos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.